Hoy vamos a bailar lo que era. Comenzamos con un golpe al centro, cadera a cadera y un círculo de cabeza. Seguimos con más cadera, más cadera y ahora cadera atrás, cadera atrás. Abrimos, golpe de pecho y suben nuestras manitos con cintura, eso. Brazo que va, vuelve y en este giro me preparo para un perreíto y sale a un lado, al otro, eso. Terminamos de aprender a bailar el tren, espero que les haya gustado muchísimo. Comentenme acá abajo qué otro baile que les gustaría aprender en el siguiente video. Compartan este video con todos sus amigos y recuerden suscribirse al canal y dejar su like. Nos estamos viendo en el próximo video. Los amo, maístas. Chau, hasta la próxima.